Noticias de último minuto, noticias de último minuto. Bueno, mi gente, miren este video de Yaelin y la Kika, miren este video donde ellas dos, tú supiste, ¿verdad? Pero no se lo voy a subir completo aquí, porque se lo tengo que subir completo de lo que pasó esa noche, mírenlo aquí, que ustedes me están diciendo que era mentira, de lo que pasó esa noche en la casa que ella tiene alquilado. Que Anuel le dio su banda y la mansión que le iba a comprar, yo no entiendo, yo no entiendo qué fue lo que pasó, pero eso no viene en el tema. Lo que viene es lo que está haciendo y lo que está pasando con Kika. ¡Cállate, bambi! Pero el video, el video verdadero que yo voy a subir, lo voy a subir en Instagram y en YouTube, el que se ve todo. ¡Aquí ella nada más!